Hola muy buenas gente, soy Wolvesch y chavales y estamos en un nuevo video de FIFA Mobile Hoy vamos a hablar del modo mundial, como veis yo no le estoy pegando mucha cara Sinceramente estoy dejando de jugar, se me está haciendo bastante largo todo el evento del mundial Un poco aburridito ya, y sinceramente quiero que ya vuelvan los eventos normales No se si vosotros estáis en la misma tesitura o no chicos, pero bueno Igualmente ya sabéis que me gusta mucho hacer números, intentar estar al día de todas las noticias Y siempre hacer cálculos, intentar ver cuáles son las mejores formas para mejorar nuestros equipos Para subir la media sobre todo y para sobre todo ganar millones de monedas y refuerzos de habilidad Entonces hoy voy a hacer una especie de mini guía para mejorar la media de nuestros equipos Y las monedas para usarlas para nuestro modo principal cuando se acabe de la copa del mundo De Russia 2018, que madre mía, cuantas sorpresas Y lo voy a hacer basado en 6 puntos, así que vamos con el primero Y empezamos con el primer punto de esta mini guía Empezamos con el modo de fase mundial Hasta ahora sinceramente creo que estaba siguiendo una estrategia incorrecta ¿Qué estaba haciendo yo hasta ahora? Pues mejorar todos los puntos O sea, canjear todos los puntos para el grupo B ¿Por qué? Porque yo tengo España y quería tener los jugadores importantes de cada grupo ¿Vale? Fase 1, fase 2, hacia arriba Ya en las fases altas pues te van pidiendo muchos puntos Y creo que era un sistema incorrecto y os voy a explicar por qué Para empezar creo que la estrategia correcta sería completar Y tener como objetivo completar todas las fases 1 de todos los grupos ¿Vale? O sea, empezaríamos con el grupo A Y completaríamos pues la fase 1 Que son los 4 caminos de abajo Más las 2 ofertas ¿Qué significa esto? Que son 40 puntos de fase Si no me equivoco En total son 55 puntos de fase mundial 40 puntos de grupo A ¿Vale? Necesitaríamos lo mismo por los 9 grupos Grupo B, Grupo C, Grupo D, E, E Hasta no clasificado Completar las fases 1 de cada grupo ¿Qué podemos obtener con esto? Pues por cada grupo Por cada 40 puntos que canjeemos Obtendremos 800.000 monedas Y 150 refuerzos de habilidad Como lo puedes canjear hasta 9 veces En total vas a obtener 7,2 millones de monedas Que no está nada mal Y 1.350 refuerzos de habilidad En total necesitarías 1.080 puntos Podéis pensar, hostia, Wolverine 1.080 puntos es bastante Pero si pensáis que conseguimos Un total de unos 18 puntos de fase mundial Con los anuncios Y jugando pues Los eventos que tenemos Normales Y en total son unos 31 días ¿Vale? Ya sacamos unos 558 ¿Vale? Pero pensar que en la campaña En el modo mundial Y en otros modos En sobres y tal También podemos sacar En algunas recompensas Pues otros puntos ¿Vale? Entonces Quizás no completamos las 9 Pero nos acercaremos A completar las 9 Y creo que es La mejor forma Sin ir aumentando Y completando las fases 3 4 Etcétera Cuando lleguen Que pedirán muchos requisitos Para ganar muchos puntos De experiencia Mejorar nuestras anunciaciones Y ganar muchas monedas Otro punto de la miniguía Son los partidos fantasía Chicos Como veis Yo he jugado poquísimo La verdad que con las pocas selecciones Que tengo Y cuando salen Me pilla currando O no sé que ha pasado Pero muy pocas veces He podido jugar este tipo de partidos Y es una cosa Que no había pensado Hasta ahora Con la salida del mercado Que creo que es una buena estrategia Aguantar Y esperar Hasta que salgan Pues selecciones pequeñas Selecciones pequeñas Como Egipto Canadá Noruega Yo que sé Selecciones que no se han clasificado Más pequeñas ¿Vale? ¿Por qué? Porque mucha gente Cuando salen estas selecciones Lo que hacen es ir a comprar Esos paquetes en la tienda Esas selecciones Las desbloquean ¿Vale? Entonces Esos jugadores Los tenéis ahí guardados ¿Vale? Y cuando salgan En el partido fantasía Aprovechar para ir a venderlos ¿Por qué? Porque suben los precios Chicos Ya lo hemos comprobado Mucha gente lo ha dicho por Reddit Yo me lo apunté Y sí que es verdad Que pues La gente Va a buscarlos al mercado Para intentar mejorar Esas selecciones Para ganar puntos Aquí En el modo Contra Partidos de fantasía Y suben los precios Es así Moneditas Más moneditas Vamos con el segundo punto De esta guía Que es El modo FIFA World Cup El mundial ¿Vale? Hasta aquí lo importante Sería que todo el mundo Tuviera Pues un más 5 En los refuerzos de habilidad ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si habéis visto mi equipo Del principio Yo estoy en más 3 Y más 4 Por ese motivo Estoy intentando ahora Mejorar Los refuerzos de habilidad ¿Y cómo lo hago eso? Pues Centrándome en ese objetivo Y sobre todo Los puntos de bonificación Pues lo que estoy haciendo Me los estoy guardando Para abrir Esos paquetes ¿Vale? Para conseguir Los refuerzos de habilidad ¿Vale? Que hasta ahora Los tenía guardados Y por ejemplo Esta mañana ¿Dónde están? Aquí especial Pues ha salido El paquete Aquí En equipos de bonificación Perdón Ha salido el paquete De esfuerzos grande ¿No? Pues 25 puntos Pues gastarlo en esto Para intentar subirlo ¿Vale? Porque hasta ahora No los había subido Los tenía en 2 ahí muertos Y vuelve Y eres tonto ¿Vale? Por eso Es importante Tenerlos a 5 ¿Por qué? Porque Os aconsejo jugar ¿Vale? Eso ya lo hemos hablado Muchas veces Os había dado consejo Jugar Los 4 primeros niveles Olvidaros del nivel 5 Olvidaros del nivel 5 ¿Vale? Chicos Aparte Mucha gente se frustra Porque Intenta abandonar Y bueno Se le reinicia el juego Porque sales y tal Olvidaros del nivel 5 Chicos Intentar jugar Con el máximo Número de selecciones Hasta El nivel 4 ¿Vale? Y hacerlo Intentando mejorar Estos equipos Con 80 de media Con 80 de media Yo creo que os podéis Pasar el nivel 4 Relativamente fácil Si os toca Uruguay Podéis sufrir más Pero ¿Qué pasa? Que si tienes El nivel 5 De todos los refuerzos De habilidad Perdón Pues Normalmente Llegaríamos a una media De 85 En todos los jugadores ¿Qué significa eso? Que no Gastéis En reforzar Pues En habilidades A más de 80 Los jugadores ¿Vale? Bueno chicos ¿Y qué hacéis Cuando ya habéis Completado Con una selección Nueva Los 4 Primarios niveles? Pues Compráis otra Y todos los jugadores Los transferís A esa Nueva Alineación A esa nueva Selección ¿Por qué? Y aquí Corregidme si me equivoco Creo que tienes Un 50% Del coste De las monedas En la transferencia En lo que ahorras Muchas monedas ¿Vale? Si os fijáis Del nivel 1 Al nivel 4 Vas a obtener Unas 750.000 Monedas Más jugadores Experiencia Etcétera Que necesitas Para mejorar Hasta 80 de media En los nuevos escuadrones ¿Vale? En total Tenemos unas 48 selecciones Pensad Si alguien completa Las 48 selecciones Se va a llevar Nada más Y nada menos Que 36 millones De monedas Para cuando se acabe El modo World Cup Y los puedo usar Para comprar Lo que quiera Totis Tots Lo que usted quiera Otro punto de la miniguía Y consejo Bastante importante Chicos Que también me he dado cuenta Pues estos días Equipos de bonificación Los puntos de bonificación Solo aconsejo gastarlos Cuando Pues Estos paquetes ¿Vale? Los de 12 Y los de 25 Pero sobre todo Cuando son Refuerzos de habilidad Si queréis algún día Canjear de puntos de experiencia Pues no pasa nada Pero sobre todo Paquetes de refuerzos Y paquetes de refuerzos Cuando Valen 12 Y 25 Son Los que aconsejo ¿Por qué? Porque si os fijáis Por cada punto Obtenemos Dos Refuerzos ¿Vale? 25 Pues obtenemos El doble Y creo que es La oferta Con mayor Ventaja Por los puntos Que gastas Nunca Compréis Estos sobres De monedas Pequeños ¿Vale? Y los jugadores Creo que son Bastante atraco Para lo que Piden de puntos ¿Vale? Así que Otro consejo Importante Otro punto importante De esta mini guía Es la mejora De nuestro equipo Chicos Y simplemente El consejo Es no Intentéis Usar Muchos Élites Para mejorar Vuestros Jugadores ¿Qué significa eso? Que intentar Usar jugadores De 78 79 De media Y aquí Entra el factor Mercado Yo creo que Ahora mismo Los podéis conseguir Pues rondando Las 30.000 50.000 Monedas Entonces Usar Esos jugadores Para intentar Mejorar poco a poco Estas alineaciones Que también Os digo Para usar En el modo FIFA World Cup Como hemos dicho antes Así que Olvidaros De los élites Para mejoras Y para acabar Chicos El modo prestigio ¿Veis que yo tampoco He jugado mucho? Pero hoy he estado Haciendo cálculos Y decir A ver ¿Qué me sale a cuenta? Me sale a cuenta Perder muchas horas No muchas horas Creo que sale a cuenta Bastante Intentar llegar Intentar Fundir Todas las recompensas Del nivel 1 Al nivel 5 A partir del nivel 6 Que creo que ya es Bastante complicadete Por el tema de reconocimientos Las medias que te puedas encontrar Y por lo difícil Que será Pues sacar Las recompensas Creo que sale a cuenta Del nivel 5 Hacia abajo ¿Por qué? Porque vas a conseguir Bastantes jugadores élite Y vas a conseguir Bastantes monedas Así que Todo lo he basado En conseguir muchas monedas Para nuestro modo principal Cuando se acabe El modo mundial Y sobre todo También para conseguir Puntos de experiencia Tanto el modo principal Como el modo Mundial Para intentar Seguir estos puntos Mucha gente dice Que está siguiendo estos puntos Por Reddit Y tal Yo algunas cosas Ya las estaba haciendo Pero hablando con otros usuarios Pues me han abierto los ojos Y digo Bueno Esto tengo que hacer un vídeo Porque creo que los puntos Son bastante clave Y creo que funcionan A la perfección ¿Vale? Si tenéis algún otro consejo También dejadlo en los comentarios Para que todos los otros usuarios Lo vean chicos Pues hasta aquí La mini guía del mundial Para subir media De nuestros equipos Y ganar muchas monedas Espero que os haya gustado Espero que os haya ayudado Y como siempre digo Suscribiros al canal Si no lo estáis Dejadme vuestro like Que es muy importante Y nos vemos aquí Con más FIFA Como en el canal de Warby HD Saludos